Y aquí viene un signo muy complicado, escorpión, está en el centro del árbol, en la altura del timo tiroides, en esa glándula, se llama DAD y un templo, digamos, término anglosajón significa DAD, testetes, la muerte, son los arcontes, tú sabes bien Max, que los arcontes era por el DAD, el conocimiento escorpión y salía, era el espejo del árbol, era el antiárbol para que me entiendan, entonces es peligroso porque habría gente que hacía magia negra y a tezoni con esa posición y la magia blanca era el árbol de la vida. Entonces, claro que sí, y sí, por eso, vete, y entonces, no importa porque ya Agustín me va a matar, pero entonces, ni modo, director de cámaras, dile, te perdonamos, pero, y nada más, déjame decirte rápido, este signo representa la vida, la transmutación, no tiene rejilla, lo que sí tiene que hacer, tú sabes que son escorpiones, y son rencor y la bilis, y tú que eres sagitario, pues es otra cosa, pero el agua y el fuego no se llevan. Y entonces, Agustín, perdónanos, pero sí te queremos mucho, pero se acabó ya, vámonos. Vámonos. Voy.